Le dije a mis seguidores que me contaran sus secretos más oscuros, y estos fueron los resultados. A los 18 años tuve un hijo con mi primer pareja, pero el bebé murió a los dos meses de nacido por complicaciones en su corazón. Confieso que no sentí nada más que alegría cuando murió mi bebé, ya que nunca quise ser madre, y él era una carga para mi vida. Si hubiera tenido la oportunidad hubiera abortado. Siento que hablo por muchas mujeres cuando digo que no todas estamos hechas para ser madres. Mucho menos a esa edad. Mi hermana tenía un perro que quería mucho. Era un pu, muy tierno, pero algo viejo porque lo tenía desde pequeña. Un día yo iba saliendo en mi auto, y dando reversa, le pasé por encima al pobre animal, y murió. Yo entré en pánico, y solo pude pensar en tirar su cuerpo a un terreno solitario, y le dije a mi hermana que el perro se había escapado. Ella se puso histérica, y empezó a publicar cientos de carteles en las calles, y mensajes en redes sociales. Obvio el perro nunca apareció. Al día de hoy ella tiene la esperanza de encontrarlo, y no seré yo quien se la quite. Mi secreto, es que hace unos años, le presté dinero a un amigo sabiendo que probablemente se lo bastaría en drogas o alcohol. No le tomé importancia, sabía que, si me negaba él se pondría muy agresivo, y solo le di el dinero para que me dejara en paz. Murió de una sobredosis horas más tarde. Sé que el hijo de mi hermano no es suyo, y que su esposa lo ha estado engañando todo este tiempo. La razón por la que estoy tan seguro, es porque mi hermano es prácticamente estéril, tiene muchos problemas de fertilidad, y yo me he estado acostando con su esposa desde que ellos se casaron. Cuando era niño, estaba jugando con mi primo en el segundo piso de mi casa, y no sé por qué, me pareció que sería divertido tirarlo por las escaleras, así que lo hice. Él rodó hacia abajo, y se dio un golpe en la cabeza. Todos fueron a ver qué pasaba mientras yo, me escondía en el baño, asustado. Minutos después salí y fingí no saber qué pasaba. Mi primo quedó con daño cerebral permanente. Yo solo estaba jugando con él, éramos dos niños inocentes jugando. Me siento muy mal por eso, pero en el fondo, me da gusto que no pueda hablar para que nadie sepa que yo tuve la culpa.